Manola TV habló, no dio la cara, pero habló, le envió un mensaje a Ángel Martínez, se dio la primicia en la quinta pata, voy a dejar esa nota de voz al final de este capítulo, pero hay unas cuantas primicias que dar y varias cosas sobre las que reflexionar. La primera primicia es que luego de nosotros revelar la identidad de la persona que era propietaria del nombre Manola TV en Onapi, que Manola TV dice que fue un tercero que trató de sacar ventaja de eso. Yo no creo en esa versión de Manola TV y más adelante en este mismo comentario voy a explicar por qué no creo en su versión. Pero continúo, Ángel Martínez reveló que él dio con Manola TV, estoy citando a Ángel Martínez, porque él introdujo la voz de Manola TV en una base de datos que él tiene, sofisticada, a la cual los detectives tienen acceso. O él tiene acceso, bueno. Entonces, esa base de datos de inmediato arroja el tema de la identidad, o más bien dos números telefónicos. Entonces, esos dos números telefónicos tienen direcciones en New York. A ambos números telefónicos se le envió una persona. Una de ellas fue, bueno, ambas fueron abordadas, pero una de ellas al reaccionar de la forma en que reaccionó, pues quedó explícito que se trataba del personaje detrás, es decir, Manola TV. O sea, fue con su voz, lo cual entonces comprueba que es una voz humana. Yo dije en un capítulo anterior, me parece que es una voz humana porque hay un popeo. Todo aquel que trabaja en protección audiovisual sabe lo que es un popeo, es una imperfección sonora que se da cuando no hay una protección del micrófono y una persona pronuncia una o varias palabras con exageración, onomatopeya, qué sé yo, y se produce el popeo, ¿no? El famoso, es que suena siempre así. Una voz que tenga eso no puede ser una voz de inteligencia artificial porque una voz de inteligencia artificial tiene que ser una voz estética, perfecta. También podía ser que se tratase de una voz humana, luego perfeccionada con inteligencia artificial para que se pareciera a mí. Pero una vez más está el tema de la saliva y todo eso, que suena en el caso de él por la compresión de la voz, es una voz humana. Y el dato que dio el detective lo corroboró. Lo segundo es que Manola TV está preocupado por recuperar el control y dominio de su nombre. Y de ser cierto eso, que yo entiendo que no lo es, estamos entonces ante una persona que tiene un problema mental de sesgo de impacto. En el sesgo de impacto usted puede disminuir el peligro y aumentar la ganancia. En ambos casos se da un desequilibrio en torno a la realidad. Y cuando uno ve que él está preocupado por eso, pues entonces la conclusión es que él tiene que tener sesgo de impacto. Sin embargo, y lo digo ahora antes de seguir, me parece que no es cierto esto porque la fecha en la cual se registra el nombre coincide precisamente con la fecha en la cual el canal comienza a publicar. Porque él dice que el tal Junior en verdad lo hizo para sacar provecho del éxito inesperado de ese nombre. Pero es que en julio del año pasado, Manola TV no tenía el impacto que tuvo para varios meses después. Por lo tanto, eso me lleva a concluir a mí que básicamente lo que se quiere es proteger la integridad del gestor del nombre. El gestor, en este caso, es la persona que va a un API a registrarlo. Esa es la lectura que yo le doy. Pero Ángel Martínez sigue revelando cosas y dice que en ese proceso que se dio de investigación en torno a la identidad de Manola TV, yo estaba siendo vigilado por el DNI, estaba siendo vigilado por quien más. Mencionó a una gente ahí que yo no sé quiénes son, honestamente. Si dicen DNI, pues vaya, DNI, uno lo conoce al vuelo. No creo, no creo caramba que Pepe Goico tenga por qué estar interesado vigilándome a mí. Así que yo me permito, me permito distanciarme de esa parte, detective. Son cosas mías, voy a diferir de usted ahí. Ahora bien, luego del tema de la casa, porque él no está solo. O sea, Manola TV no está solo. Eso está ya más que claro. Lo que ocurrió en Verón y Güey, bueno, parece que no encontraron nada. Porque créanme, si hubiesen encontrado algo, ya hubiesen dicho en los medios, tan solo para regocijarse, algunos de los afectados por las narrativas de Manola TV. Ahora bien, Manola TV le envió un mensaje a República Dominicana y usted lo va a escuchar en la parte final de este comentario. Eso está ahí, el mensaje de Manola TV. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si Manola TV no sabe qué es lo que sigue, yo se lo voy a decir. Él va a tener que dar la cara. Aún así sea desde New York, aunque tengo algo más que decir sobre eso, pero en otro capítulo. Pero él va a tener que dar. De hecho, ya hay una foto por ahí. Una foto, ah, mira, este Manola es joven. Este Manola TV. Más joven de lo que usted podría pensar. Entonces, ¿por qué tiene que dar la cara? Pues porque cuando tú vas a hacer algo, todo lo que tú haces en la vida deja rastros. Y esos rastros involucran a otras personas. Esas personas pudiesen ser afectados en base a lo que tú hagas. Entonces, puedo decir a este segundo que ya sobre Manola TV hay todo un mapeo en donde hay una iglesia, en donde hay una agencia de viajes y en donde hay un negocio ahí precisamente en Verón y Güey. Repito, agencia de viajes, iglesia y otras cosas. O sea, un mapeo, ¿no? En base a datos recolectados en la dark web. Pero además, él cometió el error también en un punto X de dejar un número telefónico. Entonces, a ese número se le puede hacer un rastreo. ¿Para qué? Para conectarlo con otros números. Para que usted tenga una idea de qué estoy hablando, vaya a answerthepublic.com. E introduzca ahí cualquier nombre que usted quiera, famoso. Para que usted entienda de qué estoy hablando. Y va la fragmentación, cómo se dibujan direcciones, teléfonos, personas vinculadas, trabajo, perfil profesional, etc. De eso estamos hablando. Pero, answerthepublic.com es público hasta cierto punto. Lo que yo estoy diciendo es datos más allá. Entonces, él incluso para proteger su integridad va a tener que dar la cara. Ya él no puede quedarse oculto. Ahora, quedarse oculto funciona al revés. Es una carta en blanco. Es luz verde para cualquier persona que quiera hacer algo malo. Lo haga. Y quede cubierto por el manto de la impunidad. En cambio, si él da la cara, opera lo opuesto. Pero bueno, ya él tendrá abogados, los buscará, para que le asesore, porque no es poca cosa en lo que Manola TV se metió en buen dominicano. Señores, los voy a dejar en la parte final con el audio del mensaje que envía Manola TV a través del detective Ángel Martínez. ¿Este tema sigue? Este tema va a seguir. Aquí está el presidente, el DNI y empresarios que han presionado a Luis Abinader para que eso no se quede así. Era obvio que eso venía. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte. Pero, sobre todo, eso último, compartir esos contenidos en todas tus redes siempre que gustes. Los dejo con el audio de Manola TV y sería interesante que ustedes se motiven a opinar porque, créanme, que opiniones distintas nunca están de más en un espacio como este en donde lo que exponemos ante ustedes son precisamente ideas. Don Ángel, buenos días. Sí, mire, nosotros mal, 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 malmente porque ese canal ese canal lo creamos yo y y otra persona que vivimos aquí también en Nueva York y nunca hemos estado preocupados ni por nombre ni por views. A nosotros lo que realmente nos preocupa todos los problemas que están ocurriendo allá en República Dominicana todos los problemas que están causando los empresarios los políticos entonces cuando creamos ese canal eso fue más en 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 marzo ese canal nosotros lo creamos en marzo del 2023 y comenzamos a subir videos pero no sabíamos que ese canal se iba a tener esa pegada así de forma tan rápida tan brusca y parece que alguien desde que salió el canal a los par de meses parece que alguien allá en República Dominicana lo primero que hizo fue agarrar el nombre y registrarlo que de hecho no el nombre original se iba a llamar dando en el clavo pero la persona que se llama Manolo la persona que me dio la idea del canal se llama Manolo nosotros después dando en el clavo estaba habían varios canales sobre eso y después le íbamos a poner Manolo TV pero entonces Manolo TV tiene muchos canales con ese nombre también Manolo TV y decidimos ponerle Manolo TV después varios meses a los varios meses cuando yo descubrí que el canal había prendido que le había gustado a la gente y que estaba llegando al pueblo por el tipo de denuncias que se venían haciendo quisimos registrarlo y ya el nombre estaba registrado no sé como usted es un investigador de los buenos yo he tratado de contactar a esa persona que aparece en el registro Junior Concepción hace varios meses pero ese nombre no aparece por ni en Facebook ni en Instagram en ningún lado y ha sido imposible contactarlo si usted puede contactar a esa persona como buen investigador nosotros le podemos hacer una oferta de ese nombre en caso de que no lo esté usando ya en en algún medio suyo allá en República Dominicana si usted puede conseguirlo o usted puede hablar con Aneudi no sé como sea posible porque Aneudi ese nombre con todos los datos dirección teléfono si podemos conseguir esos datos y contactar a esa persona para entonces hacerle una oferta de mil dos mil o tres mil dólares por ese nombre porque eso es un nombre relevante en el país y aunque a esa persona quizás no le costó nada registrar ese nombre pero ya a estas alturas y la fama que ha cogido el canal Manola TV obviamente no no lo va a regalar así por así sino que hay que hacerle una buena oferta de quizás mil dos mil o tres mil dólares por ese nombre y y usted me cobra el servicio no sé como como usted lo entienda como usted lo entienda posible pero yo lo que quiero que la gente entienda que no se trata de un nombre ni a mí me importa un nombre Manola yo mañana mismo le podemos cambiar hasta el nombre le ponemos cualquier otro nombre pero como ya es un nombre reconocido es bueno que nosotros asumamos el control de de ese nombre y y si hay que comprarlo lo compramos no importa se puede si podemos invertir cinco mil dólares en conseguir ese nombre le damos algo a usted le damos algo a neody a todo el que pueda colaborar para conseguir a esa persona y terminar nosotros teniendo el nombre entonces sería bueno que que lo hagamos pero lo importante don ángel lo más importante de todo es que nos unamos personas como usted como yo como Rafael Guerrero el propio Rafael Linares y hay varios más allá que son comunicadores de los buenos comunicadores aguerridos porque si nos descuidamos don ángel entre los empresarios los políticos nos van se nos van a comer el país yo que tengo negocios allá y que viajo constantemente a dominicana es triste es triste lo que está lo que está pasando allá mi nombre es José Danés Rosario soy de Gimabajo La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón nací en 74 ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo no tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes y no estaba en intensivo este premio fue como una bendición que Dios me mandó así que le doy gracias a Dios cada día más yo cuando jugué el premio un hijo mío me dio su número y lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo mejor que tú juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón yo cambié y lo jugué ahí yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió entonces la muchacha me dice a mí José Líñez se sacaron el millón aquí ella está contenta vamos a chequear los tickets tuyos yo ahora no yo lo chequeo más tarde pero yo echando la gasolina en la bomba el corazón me hace como chequear los tickets de ella juega uno juega dos juega tres juega cuatro ahí ella brinco para arriba a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije gracias señor gracias señor por esta ayuda que me ha dado que uno estaba necesitando ese dinero bueno yo le aconsejo a la gente de rincón que lo jueguen porque una cosa legal es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón yo me gané un millón gratis con los de don juega lo tú también resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 829 829